¿Qué es el tema de la economía? Lo que queremos con este trabajo de grado, que precisamente el título de excepcionalidad pensional del personal civil y no uniformado, era incluir al personal civil de todas las fuerzas y el personal uniformado a la policía. Por eso es el título. Y lo queremos llevar a, mostrando la problemática actual pensional, que la gente no lo ha sentido por el tema de la edad, pero es el gran paso del decreto 1214 de 1990, que establecía que usted se pensionaba con cualquier edad, con 20 años continuos de edad, con 20 años de servicio y sin importar la edad. Y cuando pasamos a la ley 100, el gran problema es que, primero nos tenemos que pensionar con una edad, ¿no es cierto? Lo que preguntaba usted. 57 años las mujeres, 62 años los hombres y 1.300 semanas de cotización. ¿Eso qué quiere decir? Que se nos va a exigir trabajar más, cerca de 30 o 40 años, ¿no es cierto? Y a las mujeres 57, a los hombres 62, hay un proyecto de ley que quiere aumentar esta edad. Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿ese es el gran problema pensional? No, el gran problema pensional que muestra este trabajo, y que lo que quiere la Universidad Militar Nueva Granada transmitirle al Ministro de Defensa, es que no hay pensión. Entonces, me explico, si una persona 1214 se pensionase, iba con todos los factores salariales, es decir, con su prima de actividad, su subsidio familiar, con la prima de antigüedad, en fin, con todos los factores que tenía. Pero cuando vamos a hablar de una pensión por la ley 100 de 93, entonces pasamos al sistema general desde el 1 de abril de 94, pero pasamos con las siguientes novedades. Uno, la edad nos aumenta. Dos, las semanas de cotización. Pero el peor problema, o la gran problemática que tiene el sector defensa, es que en el sector defensa, me refiero a todas las fuerzas militares y la policía nacional, se cotiza sobre el devengado en el salario, es decir, el salario básico. Por eso en el ejemplo, si ustedes recuerdan del técnico, yo colgo el ejemplo de un técnico 17 con salario del año 2017, de este año cambió, que se gana 996 mil pesos de básico, 996.96 y se gana de prima de actividad 49.5, es decir, más 293.503. Por la prima de orden público, porque este ejemplo es de un técnico que trabaja en una sola orden público, en este caso de Tres Esquinas Caquetá, se gana 99 mil pesos más, se gana el 47% también del subsidio familiar, porque recuerden que este técnico es casada, tiene un hijo, tiene cuatro hijos, entonces 30% por el esposo, el 5% por el primer hijo, el 4% por el segundo, el 4% por el tercero, el 4% por el cuarto, o sea, 47%, es decir, una persona casada en el sector defensa con cuatro hijos se gana, es correcto, 47% más. En este ejemplo, para que ustedes lo vean allá, gana 468 mil pesos más y se gana la prima de servicios. ¿Qué es la prima de servicios? Los civiles, después de que cumplen 15 años continuos, empiezan a ganar un porcentaje del 10% y empieza a subir un punto por cada año, es decir, eso es muy bonito de lo que nos quedó el 12-14, esta prima de servicios permite que el salario no quede congelado, sino que cada año suba. Entonces, si la persona tiene 15 o 20 años de servicio, con 15 años ya tiene el 10%, con 20 años tiene el 15%, ¿me explico? O sea, este civil, del ejemplo, gana 149 mil pesos más. En conclusión, gana 2 millones 208 mil pesos esta persona que trabaja en Tres Esquinas, 200, 200, perdón, 2 millones 208 mil pesos. ¿Sí vieron el ejemplo? Y de esos 2 millones 208 mil pesos vamos a ver cómo es el tema pensional. Porque es muy diferente lo que uno gana en el sector defensa a lo que debenga. Eso es lo que le hemos estado transmitiendo, pues, al Ministerio de Defensa, al señor Ministro, el Ministro de Defensa actual incluso y el anterior, conoce la problemática porque les transmitimos el proyecto de ley y se lo dejamos en las manos. Entonces, la problemática pensional no es que nos toque trabajar más tiempo, ni que de pronto tengamos una edad diferente a los 12-14. Entonces, el gran problema del personal civil y no un informado del sector defensa es que cotiza sobre el básico y no sobre el total de vengado. Entonces, en la diapositiva, es decir, que este funcionario que se gana 996 mil pesos de básico, 996, 996, realmente venga más del doble de su sueldo. Es decir, se gana 996 de básico, pero se gana 2 millones 208 del total de vengado. Y ustedes lo saben, en el sector defensa no gana el salario, sino el doble o más, dependiendo de las primas. En este caso, viendo la diapositiva, gana 2 millones 208 mil, pero cotiza sobre 996 mil. ¿Y qué dice el sistema pensional? ¿Qué dice la ley 100? Que le saldrá el 66.6 del salario básico. Ese es el gran problema, que esta persona va a salir con 663 mil pesos de pensión. Y sobre eso hay que descontarle el aporte en salud. Lo que pasa es que el acto legislativo también dice que mínimo uno cotiza sobre el salario mínimo. Es decir, que una persona que gana 2 millones 200 en el sector defensa hoy y mañana sale pensionado, se gana menos del salario mínimo, se gana menos de 700 mil pesos. Lo que pasa es que el mínimo lo arrastra, pero sobre el mínimo recuerden que tiene que descontarle el salario. Miren la problemática. Entonces, el tema no es si salimos viejitos o el tema no es que nos toquen trabajar más tiempo. El problema es que en el sector defensa las personas van a salir con menos del salario mínimo de pensión. ¿Y eso qué va a provocar? Que la gente no se va a querer ir pensionada. ¿Pero a qué se va usted si un día se gana 2 millones 200 y al otro día se gana menos del mínimo? Entonces, la gente va a quedarse en el sector sin ganas de irse y acaba de salir una ley que permite que usted se quede hasta los 70 años. Entonces, también es un problema para el sector porque vamos a tener a todos los civiles con 70 años sin ganas de irse, tutelando, demandando, teniendo que acudir a los estrados judiciales cuando el Ministerio de Defensa y las Fuerzas pueden hoy prevenir el daño antijurídico y por eso nuestro trabajo de maestría, candela hecho público militar, lo que quiere es que el Ministerio prevenga el daño antijurídico haciendo un acto legislativo, un proyecto de ley que permita que nos volvamos un sistema de pensión de alto riesgo, si se le quiere llamar, en donde se aumente la cotización, pero se baje la edad, por cuanto el personal del sector defensa, por todo lo que les ha expuesto, está en alto riesgo. Sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque tienen apoyo a las funciones de seguridad y defensa y a la seguridad nacional, porque apoyan la misión de la fuerza pública. ¿Hasta ahí te quedó la pregunta? ¿Te quedó resuelto? Listo, eso es básicamente. Seguimos. Gracias. No, doctor. No, doctor. Es que lo que usted me pregunta no tiene eco en el sector por las siguientes razones. Uno, la gente sigue infructuosamente pensando que es 12-14 en el tema pensional y entonces está concesionando los estrados judiciales, haciendo demandas, acciones de grupo, pero el acto legislativo dice que somos los civiles que se incorporaron en el sector. Después del 1 de abril de 1994, son leyes 100, entonces ya no ocurre el 12-14. Pero la gente no cree en eso. Llevamos desde el 2014 en esto, 2004, perdón, en esto, entonces la gente sigue demandando infructuosamente, pero se le sigue pasando la edad. ¿Y qué dice el Sistema General de Pensiones? Es que el promedio de los últimos 10 años es lo que importa para la cotización. Entonces, todos están pensando que pueden resucitar ese régimen de sección que fue cancelado con el acto legislativo 01 del 2014 y con la ley 100 del 93, ¿entienden? Ese es el problema. Entonces, usted le habla a los jóvenes del sector de este tema y no les importa, no les importa cotizar más. A ellos lo que les importa es tener sus ingresos, comprar cosas porque no piensan en una pensión. Mientras que la diferencia con la generación anterior es que ellos sí están muy afanados con el tema, pero se dan cuenta cuándo, se dan cuenta cuándo mueren que dejan menos de mínimo para su familia de pensiones sobrevivientes o cuando ya los deja su juventud y de 55, 60 años ya están afanados porque saben que también reciben su pensión con el mínimo pero afuera nadie les da trabajo. No debemos de esperar que la gente se vaya contra la institución, sino desde la institución tiene que haber una solución para estas personas que, repito, apoyan todas las funciones de la misión de la Fuerza Pública en seguridad y defensa. Gracias. 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 Gracias.